Y ante las denuncias en redes sociales por la falta de bacheo en diferentes colonias del municipio, el director de Obras Públicas, Felipe Antonio Jiménez Silva, afirmó que todas las calles forman parte de un programa de atención, exhortó a la ciudadanía no tirar aguas jabonosas en la calle para poder aplicar el error y la calle no debe presentar daños importantes, sin embargo, en puntos como Santa Bárbara y Concordia los daños ya son profundos. Estamos atendiendo prácticamente toda la ciudad, en todos los sectores de la ciudad hay alguna opción de bacheo o de reconstrucción de calles, desgraciadamente pues estamos superditados a la solvencia económica que pueda tener tanto el municipio como el gobierno del estado.